con la coalición, a Gabriele y a Jesús de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. El curso, como ustedes saben, tiene dos partes. Una parte que aborda los derechos humanos con la Comisión Nacional y la sensibilidad que debemos de tener. Y la otra parte que tiene que ver con esa sensibilización que nos da la coalición, que tiene que ver con el trato que ellos tienen diario. Nosotros le damos un recibimiento, están en nuestras instalaciones, pero aquí el padre, la madre Asunta, Casa Inca, todos los servicios que se hagan, ellos tienen contacto directo, tienen mucho más tiempo para platicar con ellos, porque aquí duérmense, quedan un par de días, y traen esa sensibilidad adicional que requerimos para poder mejor entender. Yo le pongo este ejemplo muchas veces que, imagínense ustedes que nos agarra una autoridad que no conocemos y de repente sin documentos nos dejan en Honduras. Ya no conocemos a ninguna persona, no traemos dinero, no traemos teléfono celular, no tenemos a quien tocarle la puerta, ¿qué haríamos? Y ese es el escenario en que se encuentran los repatriados mexicanos que recibimos nuestros con nacionales. Muchas veces no saben a dónde ir, no tienen familiares, muchas veces el lugar de donde llegaron ya no lo conocen. Si son de Guadalajara o de Zajatecas o de Durango, pues ya después de tantos años ya no tienen ni familiares, inclusive a la hora de que hacen la entrevista a los agentes de repatriación, el español también se les ha ido convirtiendo con un acento más norteamericano que el mexicano. Entonces, poder tener esa sensibilidad. Imaginemos que son nuestros primos, imaginemos que son nuestros... ... ...